Le damos la bienvenida a nuestro hermano Euro, el hombre del top ten de lo que está en la calle sonado. Es Euro Siria. Buenas noches, buenas noches. Saludo Euro, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien hermano. Tengo algo que anunciar, pero permiso Euro, mi hermano. La semana pasada anunciamos que íbamos que Euro, gracias a Euro, iba a rifar diez memorias. Llenas de música. Llenas, completitas de música, toda la música que está sonando en el momento, ¿ok? Hoy es el día que la vamos a rifarlas, ya las tengo en las manos. Tienen que darle follow. La van a regalar al Instagram, arroba Euro, arroba Evolution Import. Le dan follow a esa cuenta. Evolution, con T, Evolution. Euro Evolution Import. Los primeros diez en darle follow serán premiados con una memoria de cada uno de estos. ¿De cuánto llega la memoria? Pueden pasarla a buscar, creo que cuatro o ocho llegan, no recuerdo. ¿De verdad? Pueden pasarla a buscar la próxima semana, por aquí, por la cabina de los Focas Radio Show. Así que ya saben, tienen que darle follow, arroba Euro Evolution Import, y ahí los primeros diez recibirán su memoria. Ebro, vamos de una vez al mambo con la posición número diez de este top ten de las canciones más pegadas. Vámonos de una vez, en el número diez tenemos... Vaya, 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 vaya. Melvin. Dime, hermano. No las canciones más pegadas, las más solicitadas en la calle. En la calle. Solicitadas en la calle. Puede ser que la canción... Consigida, consiga. ...este viral, ¿verdad? Y la gente está loca, vuelta loca en la calle buscando. Y la semana que viene, o el mes que viene, se convierte en un hit. Ok. Me explico, ¿eh? En Spotify. Esa famosa red social de música. Tienen varios listados. Uno de ellos es el top cincuenta de las canciones más pegadas en República Dominicana. O sea, cada vez que le dan un play, una reproducción para hacer más, ¿verdad? Habla español, ¿no? Ajá. Eso hace un número. Entonces, las más escuchadas hacen un top cincuenta, pero también hay un top cincuenta de las más virales. O sea, que la gente comienza a compartir. ¿Dóctor, oye eso? Melvin. El Brooklyn, no, que tiene celular empeñado. Sí, no podemos compartirla con él. Pero, perdón, entonces, esto es lo que está, ¿verdad? Haciendo Euro aquí. Es como un top de las canciones más solicitadas que pueden convertirse en hit, como también Melvin. No pueden sonar. ¿Verdad? ¿Verdad? Claro. ¿Eh? ¿Aquí lo maten? Sí, no, ayúdalo. Por decir, tú hablas de pegada, Melvin, tú sabes. Los tallos lo van a matar. Viene la más solicitada. Top 10. Número 10. Bueno, venimos bajando, ¿eh? De 10 para abajo. 10, dale. La número 10 internacional del lápiz. Está bien, está bien. Sí, sí, doctor, dime. Tú que eres el alcalde del bajo mundo. 10, 10, 10, te mandó una nota de voto el fin de semana diciendo que se salvó el lápiz. ¿Verdad? Sí. A buena hora el papá del rap. A buena hora el papá del rap. Te amamos. En la número 9. En la número 9. En la 9 se está sonando mucho en la calle. Lo están solicitando. Uh-huh. Sí, sí. El rímel. Sí, sí. Pero duro que le están dando a eso. ¿Al rímel? Duro, duro, duro. ¿O el solo? Los dos lo están sonando. Sí, los dos están sonando, pero ahora mismo están metiendo más en el variado del rímel. Dale. En la número 7. En la 7 tengo la chanty del nene la amenaza. Ey, pegado, es duro, tiene un manejador que un loco, pero. Sí, sí. Es verdad, ¿cómo así? Ey, no, Melvin. No, él no es un loco, pero, 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 pero. No, no hay problema con semana y el del del del. Pero, pero, ¿verdad? Sí. Él no es un loco, pero, 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 pero. En la número 6. En la 6 tenemos a musicólogo, featuring secreto. ¿Por qué te envidias? Ey, ese ritmo salió con fuerza. Disponible para descargar en a los Fox Music. Aquí está Melvin haciendo careta. No, no. Torcíte la boca, Melvin. Torcíte la boca. Torcíte la boca. No, no. Torcíte la boca. Pero fue por otra posición, no fue por eso. Yo no dejé ver los variados que se trabajaron el fin de semana. En la número 5. Tenemos el maíz del mayor. En la 5. El maíz del mayor. Hay que el quilla, Osvaldo. En la 5. Hay que el quilla, hay que el quilla, oye. Pregúntale otra vez, pregúntale otra vez, Melvin. Sí, pregúntale. En la número 5. En la 5 tenemos el maíz del mayor. Ahora sí torcí la boca. Amasilla. Dale la número 4, Melvin. En la posición número 4. La más solicitada, eh. En la número 4 tenemos Walker Movie de Musicólogos. En la 4. Duro, duro. Pero, pero, pero. No, no, no. En la 4. Tiki, tiki, tiki. Sobre, te tengo plata. En la 4. En la 4. La posición número 3, EUROS. En la número 3 tengo, no se la hecha. No, 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 no. No más que Movie, no, no, no. No, 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 no. Recuerda, recuerda los CDs. Recuerda los CDs. Recuerda los CDs. No, no. No variados no solo. Imposible, no. No variados no solo. Está bien que tú eres parte del estado del equipo. Pero no, no, no. EUROS. Así no. EUROS. EUROS. Diki, tiki, tiki, tiki. No. Y que hueco es Movie. EUROS. EUROS. No ve tu dirección. Por eso que. Dale ya. Número 3. En la posición número 3. Ya esa es. Es la 2. Es la 2. Es el asesino. La 3 Marví como psicólogo. Es la Marví con. El Super Nuevo. En la número 2. La número 2. Super Nuevo. Vete con él. Sí. Baja un poco, baja un poco. Baja un poquito. Sí. Ya un poquito la. Sí, sí, sí. Es la posición número 1. Es la 1. Uno la dice porque es obligado. Pero todo el mundo sabe. ¿Cuál? ¿Cuál? Es la chiquitilla del árbol. Ey. Pero por encima del movie. Es movie. Salió pegado. En la número 1. Y acabo de entrar ahí. Salió pegado. Es increíble. Pero estamos hablando de canciones virales. Exacto. De canciones solicitadas, no pegadas. Solicitadas. Explica eso. Ahora. Yo me pregunto la siguiente. Ya va a cerrar. Va a cerrar de mi parte. ¿Dónde está el gritón de Parama? Porque estaba el otro día el número 1. No, estaba como si. Como si. Diablo. Este es todo. La gente sabe. La gente sabe que es lo que hay. La chiquitilla. Eso salió. Pero ¿qué pasó con el gritón? Le puse un vivero. No, no, no. No, porque es lo que le explico. Lo variado. Solicitándole. No lo vacía. Y el jodón. El jodón no está por ahí el jodón. Y no hay uno de. No. 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 No me caes. 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 No me caes.